¡Gol! A nueve El Escolta mexicano Que le da la máxima de siete Al conjunto local Buena descarga por parte Cruz Relotadita de Paco Con suspenso afuera A ver quién la meta ahora chicos Jaime Uno contra uno Jaime Antibarra Eurote perfecto de Jaime Lo dejó pintado Ibarra Doble Noveno punto para el todos En el segundo tiempo Buena renotación ofensiva Ahora en Argentina Peristapia afuera Recupera Bonilla Perfecto Peristapia ¡Eso es gol! ¡Eso es gol! ¡Eso es gol! ¡Eso es gol! Gracias.